Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a nuestro informativo. En la primera información de hoy, sigue la construcción de la termousina en Río Turbio. Informaciones señalan que la empresa Isoluc Corsan nunca rectificó el estudio del impacto medioambiental, situación que preocupa a las autoridades locales. Veamos la siguiente nota. Este es un tema que a nivel regional preocupa a las autoridades. Tal es así que José Luis Santana, consejero regional de Última Esperanza, solicita informe de las normas medioambientales de esta constructora y trata de llevar también tranquilidad a la población sobre aspectos preocupantes, pero los cuales aborda con defectuoso rigor científico. Esta falta de rigurosidad científica a la hora de hablar públicamente y asegurar, por ejemplo, que las emanaciones tóxicas de la chimenea nunca llegarán a los glaciares. En mi calidad, consejero regional, representando a la provincia de Última Esperanza, reiteré una petición a través del Pleno para oficiar a la señora secretaria regional ministerial de Medio Ambiente para que nos puedan llegar información, si es que la posee, del eventual impacto ambiental que podría tener para nuestra provincia la construcción, pero principalmente el funcionamiento de la usina que se está construyendo en la localidad de Río Turbio. Esperamos, ¿no es cierto?, que su funcionamiento de esta importante obra para nuestros hermanos que viven en Río Turbio no tenga impactos ambientales ni sobre la flora, ni sobre la fauna, ni sobre las personas que vivimos de manera aledaña a la localidad de Río Turbio. Otras informaciones señalan que a pesar de las negaciones de en Río Turbio y a orillas del naciente de la única fuente de agua potable de más de 120.000 habitantes entre Río Gallegos el 28 de noviembre, se dispone la mayor cantidad de desechos industriales peligrosos que empresa alguna genere en el país, aparte de las generaciones de gases que incluso podrían traspasar la frontera. ¡Gracias!